En su calidad de presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Enrique Laviada hizo un llamado para que se registre una nueva etapa de entendimiento y diálogo entre las bancadas del Congreso del Estado. La situación institucional como la que hago es reveladora de que necesitamos coincidir todos en abrir una nueva etapa, una nueva etapa de entendimiento, de diálogo, de concertación y de acuerdo. Estamos no sólo dispuestos, sino ya trabajando sobre este asunto. Estamos planteando agendas comunes, hay muchos grupos que tienen puntos de agenda que se pueden incorporar. Esto es enunciativo, no es limitativo y yo estoy muy entusiasta respecto de que haya un cambio completamente positivo en el ambiente que se ha vivido en el Congreso. Ya estamos trabajando, nosotros ya estamos trabajando, nosotros nos queremos alejar del conflicto, queremos estar lejos del conflicto y cerca y sobre los acuerdos. El diputado de Movimiento Ciudadano recalcó que se vienen las comparecencias de los integrantes de la Administración Estatal. Ahí los diputados finalmente conocerán de qué manera se están llevando a cabo los programas estatales. El presupuesto ya está definido, nosotros en la comparecencia con los distintos funcionarios vamos a ver, una de las preguntas clave que va a haber con los funcionarios es cómo va su ejercicio presupuestal. Necesitamos saber, por ejemplo, en desarrollo social, a desarrollo social le destinamos recursos muy importantes, muy, muy importantes. Queremos saber si han sido suficientes, si no han sido suficientes, si se están invirtiendo en lo que se deben de invertir, si se está ejecutando el gasto adecuadamente y conforme a lo que establece la ley. Estoy seguro que el secretario de Seguridad Pública nos planteará reclamos, observaciones, como lo plantó el fiscal, si ustedes lo recuerdan. El fiscal nos hizo ver una serie de carencias que tendríamos que resolver. El Poder Legislativo es una soberanía y puede incidir en la vida pública del Estado permanentemente. Lo que importa en todo caso es que esta incidencia sea de manera positiva, que sirva para la solución de los problemas, que sea parte de la solución y no parte del problema. Es lo que ya estamos haciendo en este momento con la recomposición en el Congreso. Con imágenes de Ana Cuevas, para B15 Zacatecas, Alfredo Jiménez.